WONDER Había muerto aquí abajo Con la vena de atracción Que había colocado en la puerta El último desgraciado De la primera Es dando de enemigos Porque Yo os digo Vienen otros pocos más ahora Una vez matas a esos Que estaban ahí al principio Allí al fondo Y entonces vamos a salir aquí Un poco A ver si viene A ver ¿Por dónde andan Los desgraciados? Bueno Bueno De momento no se ve a nadie Pero un poco que avance Ya verás como parecen los cabrones Y allí arriba Cuando estoy mirando Allí hay un francotirador Más adelante Un sniper Mucho Cuando avances un poquito Bueno Te avancemos un poquito más De momento me vamos a cubrir En estas cajas Perdón por ahí Y vamos a ver ¿Vienen o no vienen? Yo sé que tenían que venir Así un par de guarrillos más Por aquí, ¿eh? De guarricerdos A ver, a ver Ando con la moquera, ¿eh, chavales? De luego Ya veis El verano de aquí De Galicia es increíble Llevamos Buah Es que no hace un día de sol, ¿eh, chavales? Estoy aquí En su lado A tope Como si fuera otoño estoy yo Por eso Estoy más blanco que ayer Que brille la oscuridad Pero es lo que hay Es que no se puede ir a la playa En este pueblo En esta zona En Galicia Bueno, pues al final Eso es que decía que venían Pues no vienen Yo no sé Ya os digo Este juego carga como le da la gana Unas veces carga que vienen Otras veces carga que no vienen Es lo bueno del juego Que no siempre es lo mismo No es un bucle No es bucle detrás de bucle Y pues eso Por eso a veces Por eso que mueres Aunque vuelves a jugar Mueres muchas veces Igual Aunque te lo jugaras Y sepas tal Por culpa de que cada vez Interactúan diferente La IA Del juego Y bueno El sniper que os decía Está aquí a mi izquierda Allá arriba En el balcón La terrazuca Vamos a ver ¿Dónde andarás? A ver Mira Allí está Allí está Qué cerdo Ahí está Vamos a meterle Aquí más arriba Más arriba Más arriba Más Más Ah Menos mal que le di Toma Bien 214 metros Una vez muerto ese Ya podemos bajar tranquilos A colocar las bombas En el puente Vamos a detronzar el puente Chavales Aquí Ya te va marcando Con puntos redondos amarillos Te marca la ruta Con puntos O sea Con rombos amarillos Puntos de rombo amarillos Te marca el siguiente objetivo ¿Veis? Los objetivos son Rombos amarillos Los puntitos redondos Son la ruta que debes de seguir Y bueno Vamos a mirar por aquí al fondo Que no mire nunca Y Pues mirad ¿Veis? Ya hay un lingote Nunca había venido hasta aquí Ya os digo Yo juego los juegos En plan Juego Juego No ando por ahí dando vueltas Ni registrando las pantallas Me da igual Colocamos las bombitas Del puente de marras Del puente de marras Piazo puente Que me voy a fundir Chavales ¿Eh? Es lo que hay Lo que me gusta Es romper puentes Bueno y aquí A partir de aquí Ya no puedes hacer ruido Porque ahí en el museo Hay un montón de tropas De guardias Haciendo guardia Nunca mejor dicho Y aquí abajo Vamos a buscar Que hay Algún arsenal Hay alguna que otra cosilla Granadas Etcétera ¿Veis? Bien Una vez cogido esto Una mina de tracción Poco más De lo demás voy yo Servido Ya veis que tengo 100 De la Moshing Bueno como podéis ver La Moshing tiene un zoom más ¿No? Que os decía Y la siguiente es la Wheeler O algo así se llama Y esa ya La diferencia es que tiene 3 zooms también Pero tiene el cargador De 7 balas Pero bueno Esa nos la darán Mucho más adelante Vamos arriba Y bueno Aquí podéis elegir Entre matar a estos dos Pero en el momento Que matas a uno Como hay muchos Haciendo la ruta Haciendo la guardia Pues ven el cadáver Y dan la alerta Y la cagaste Entonces lo propio es Hacer esto Ir a la Obubilla Aquí Sin prisa pero sin pausa Controlando bien Todos los flancos Y veis ahí Tenemos a uno a la izquierda Que está rascándose la badana Y vamos a esperar A que se mueva o algo Porque Eh chaval Que va a venir el jefe Te va a ver ahí Tocándote las bolingas Venga Hace la ruta Venga hace la guardia Para que te pago Hombre Nada Ahí, ahí Bien Ahí va Entonces nosotros Vamos avanzando ¿Veis? Controlamos Allí hay otro Pero no me ve No hay problema Si el problema a veces En este juego Es que haga ruido Mirad Y ahí frente tenemos a otro A ver si nota Pues eso A ver si coge la marcha También Venga 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 hombre A trabajar Uf Casi me ve Venga a trabajar Desgraciado Bueno Controlamos siempre la espalda Eh Por allí había uno Pero no nos va a ver Tranquilos Y ahora este ya está Y vamos para adentro Vamos Venga vamos Ahí, ahí Y no lo matamos No Seguimos a nuestro puto rollo ¿Veis? Ahí va uno a la derecha Otro a la izquierda Que va el que estaba aquí Y seguimos ahí sigilosos Porque hay que llegar arriba A la atalaya A la torre del museo este Y Es interesante llegar La forma fácil de llegar Es que una vez enganches las escaleras Pues una vez llegues ahí Ya carga el punto de control Y te olvidas Eh Yo os lo digo en pro experiencia Aquí me pasé bastantes horas jugando Probando mil cosas Y bueno Si hace ruido Te los puedes matar a todos también Pero es cosa muy difícil, eh Porque hay unos cuantos Yo os lo digo Yo no sé así A la ligera Creo que hay Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Diez tíos los hay por lo menos Diez o doce tíos los hay ¿Y este qué hace aquí, hombre? ¿Está haciendo pis? No No creo que esté meando ahí la figura, ¿no? Bueno Lo vamos a matar con la pistolita Porque este es un estorbo Y no se mueve el cabrón Vamos al fondo Allá a la derecha Y vamos aquí En modo lagarto Juancho Vamos a por él A por él Por la izquierda No viene nadie Yo es que no sé Si pasar de él Y no voy a pasar Porque yo tengo que ir Después a la derecha O sea Por mi izquierda Después tengo que ir recto Entonces me iba a ver el tío Entonces lo matamos ¿Veis? Y tenemos que ir por aquí A ver, sube Mierdas Ay, mi madre Me vieron, claro Dos horas para subir Es que no sube por esa ventana Bueno, pues ahora Ya que me vieron Hace ruido Y a correr que se las pelan Corre, corre, corre Hey, si hay que ir por aquí Por aquí Allí tenéis las escaleras Al fondo Vámonos, vámonos, vámonos Venga, venga ¿Veis? Entonces ahora ya me va a cargar El punto de control ¿Quién puede ser que me maten? Sí, pero ya tengo El punto de control cargado Del museo Eh, vamos Me muere Y punto Estambulamos el arma Ponemos esta Y aún así Ay, matado en el culo Pero vienen por la espalda Me van a poner de verano Uf, estoy jodido Estoy jodido, chavales Viene otro Viene otro Toma Toma, muerto Viene más, viene más Toma Venga, hombre Otro más Que me mata Que me mata el Ah, que no me mató el laguero Eh, chavales Bien, bien Viene más No Ah, viene otro Viene otro Y me cago Ah, venían dos más aún ¿Veis cuántos todos estos Que están subiendo? Pues estaban abajo Entonces ahora Al reiniciar el punto de control Pues ya es otra historia Vamos por aquí Pregamos un tiraco este Con la pistola, silenciador Y como van a subir más Colocamos aquí minas de tracción ¿Veis? Una mina de tracción Placa Bien, bien, bien Que vengan, que vengan Que vayan subiendo Si sube alguien Pues ya me avisa La mina de tracción ¿Veis? Ya viene uno Y colocamos aquí Otra mina de tracción ¿Veis? Porque La otra ya La reventaron Y si vienen más por mi espalda Que mueran Y ya me avisa De que viene alguien Por la espalda Bueno O eso Debería de ser así Y aquí colocamos Otra vez Una mina terrestre Y colocamos ahí Y ahora vamos con el silenciador Mirar este Si aún no se enteraron De que estoy yo aquí Y Le damos a este Toma Y este Toma Bien Porque ansinos Vamos, vamos Ahí tenemos a otro desgraciado Y luego ya subimos A la talaya Esa que está ahí al fondo Y ya chavales Toca Destruir el puente De un francazo En el explosivo Fiesta patatera Veréis Bueno Vamos a joder a este también Que no se entera Pues la cosa de este juego Es así Ya veis Si hace ruido Los tíos son listísimos Y se Matan en 05 Si no hace ruido Los tíos son tontos perdidos Es que va así Como podéis ver Nos enteran de una Si tú vas Sigiloso Entonces vamos para arriba El siguiente Punto de control Objetivo Que es dispararle Con la franco Al puentecito Os va a gustar Esta explosión Chavales Objetivo completado Objetivo nuevo Dispare con el rifle De un franco tirador A los explosivos del puente Nos tiramos aquí Y Atención Que buena eh Fiesta Toma A darle un like A la explosión Mira que me los fundo a todos Ese trofeo Acuario Bueno pues una vez Hecho esto De destruir el puente Pues tenemos una fiesta Aquí Y de frente Todo por abajo Que flipas De mazo De enemigos Gente también En alguna casa Ahí enfrente A la derecha Un tanque Que viene por ahí Que es ese objetivo Que se va moviendo Que se va moviendo Como podéis ver Que van disminuyendo los metros Un tan Viste Si ahí había un franco Y veis Pues hay que destruir el objetivo Que es el tanque ese Que va por la izquierda Pero no sin antes Pues liberar la zona De desgraciados Sobre todo De francotiradores Ahora aquí Pues te asomas Lo justo y necesario Para destruir el tanque Y que los hombres Todos que hay por abajo No puedan dispararte Los enemigos Y mirad Ahí está Vamos ¿Cómo que no? Venga Nada 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 Estás tirando muy abajo Tuve la mira Informe Jeje A ver A ver Uf Que me va a pegar un zamombazo Vamos Vamos Que me pegue un zamombazo ¿Eh? Nada Que no le doy Ahora se mueve Pues peor todavía Le voy a dar yo un momento Pues vamos a ver Si nos asomamos Un poquillo más o algo Ahora sí ¿Eh? Chavales A ver que va a ser esto Vamos arriba Ahí Buena Toma Esta la cara Bien ¿Veis? Objetivo completado Y ahora Pues aquí A la derecha Y a la izquierda Todo por abajo Hay un mazo de guarro De guarricerdos De izquierda De derecha De derecha De izquierda Y nos vamos a apundir a todos Mirad Mirad Poquito a poquito Apuntando Nos asomamos Para que podamos Disparar ¿Veis? Toma Que buena ¿Eh? Chavales Ahí Ahí Seguimos Sin pisa Pero sin pausa Ahí tenemos a otro Que se esconde yo Tras del coche Serás Escaqueado Venga Da la cara Ahí Ahí que doy Ahora sí Esto es un cachondo Mental Mi maido Se murió Chavales Bueno Da igual Ahí va Ahí va No hay problema Mira este Que se quiere ir Para dentro De casa El aguililla ¿Dónde ibas? Y se fue Para dentro Bueno Eso me va a dar Por el objeto En breve Por la casa De enfrente Se metió Para dentro Para algo A ver Ahora sí No te salva Ni Dios Ahí estamos Bien Bien A ver A ver Dos de un tiro Dos de un tiro Dos de un tiro No Este me cae ahora Bien Bien Y este Ahí Ahí Buena Buena Bien Vamos a coger Un poco de munición Ahí Recargamos Recordar que Si recargas tumbado No te deja moverte Así que Para recargar Si te están disparando Y acabas de hacer Ahí una serie de disparos Como hice yo Vete para atrás Muévete antes de recargar Y después recargas Mira, mira, mira Ah, que se movió Toma Ahí, buena Bien La Mosin va bien, eh Mosin Nagant Vamos a ver Queda alguno más Por aquí Queda más No se va ya No deben de quedar ya Me descargué a todos, eh A ver Ahí sí Me disparan Que dices Ah, vale Ya te vi Falsun Y que quedabas Por ahí Siempre queda un rezagao, eh Ala, por rezagao Rezagao Capra de muerte Plank Toma Que buena, eh En toda la cara Bien Pues ahora creo que ya Deberían de estar todos, eh Sí Vamos a coger aquí Abastecernos De munición Bien Ya tenemos 100 de nuevo Unas granaditas Por ahí Eh Tenemos granadas Tenemos minas Tenemos de todo Y ahora por aquí Tenemos que ir para abajo Y por aquí Van a venir desgraciados ¿Veis? Eso quiere poner farruco El amigo Venga, venga Que tengo que meter un francazo Toma He pesado Y el otro ¿Dónde está? Ahí abajo Vamos Nos asomamos un poquito más Y Por casino Con esto creo que ya podría bajar, eh Debería de poder bajar Tranquilito Voy a intentar aquí Por aquí Nada Nada, hostia padre Sería inteligente Esto es un charte, chavales Si caes de altura Te quita vida Bueno, en el modo historia De un charte También te saca vida Si caes de sitio Es muy altísimo Y ahora por ahí Por la izquierda ¿Qué pasa? Viene Bueno, aquí la fiesta Ya veis Hay que llegar a aquel punto Y ya se pasa la misión Pero no estaría fácil Llegar allí Ya os lo digo Y ahí Siempre me había un franco Pero ya os digo Como esto Cada vez que juegas Va de una forma Pues no está el franco De ahí Y bueno Pues hasta aquí Esta parte Ya sabéis Like, favoritos Suscribíos Para muchos más vídeos Y como digo yo Siempre chavales A viciar Veintadröfen ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.